Son tus perfumes la mujer Son tus perfumes la mujer La primera en la frente dijo Espiririón Pichinchi Y aquí está Tus ojos Tus ojos Son de Colibín Ay como me alete ya Ay como me alete ya Tus ojos son de Colibín Son tus perfumes la mujer Es que me sube y me ya Es que me sube y me ya Son tus perfumes la mujer Son tus perfumes la mujer Es que me sube y me ya Es que me sube y me ya Son tus perfumes la mujer No hay primera sin segunda Dijo Mincho Calantraca Y aquí está Tus labios Tus labios Pétalos de flor Como me sube y me ya Como me sube y me ya Tus labios Pétalos de flor Son tus perfumes la mujer Es que me sube y me ya Es que me sube y me ya Es que me sube y me ya Son tus perfumes la mujer Son tus perfumes la mujer Es que me sube y me ya Es que me sube y me ya Son tus perfumes la mujer La tercera es la vencida Y dijo Cástulo guantica Y aquí está Y es Tus pechos Tus pechos Cásalo de a mi Son tus perfumes la mujer Es que me sube y me ya Es que me sube y me ya Son tus perfumes la mujer Son tus perfumes la mujer Es que me sube y me ya Es que me sube y me ya Son tus perfumes la mujer Y a la cuarta ni los güeyes entran Y ahí le va compa Nichu Tu cuerpo Tu cuerpo Chúcaro mi bien Ay como me amare ya Ay como me amare ya Tu cuerpo Chúcaro mi bien Son tus perfumes la mujer Es que me sube y me ya Es que me sube y me ya Son tus perfumes la mujer Son tus perfumes la mujer Es que me sube y me ya Son tus perfumes la mujer Es la quinta y la piti se despide Y todos a bailar con la banda Lamento Show La piti La piti La piti La piti ¡Gracias por ver!